El Ayuntamiento de Segorvia ha realizado una actualización sustancial del inventario municipal de bienes por motivo de la adquisición de una aplicación informática para la gestión del patrimonio de la entidad, inventario que se aprobará el miércoles en sesión plenaria, como así comentó el alcalde Rafael Calvo. Con ello lo que se pretende es tener un documento en este momento más amplio y mayor del que hasta ahora teníamos. Ahora teníamos una especie de cuenta en la cual se disponía de aquellos elementos más importantes que dispone el Ayuntamiento, pueda ser el Ayuntamiento, pueda ser en este momento cualquier otro inmueble emblemático, y sin embargo no disponía de todo, cuando digo todo es, de todos los terrenos, valores de terrenos, valores de todas las edificabilidades que tiene, valores de todas las parcelas que han quedado, e incluso llegar hasta el extremo de tener hasta el número de fotocopiadoras, de impresoras, de todos los cuadros que hay en el Ayuntamiento, de las esculturas, o sea, todo lo que es los bienes que el Ayuntamiento tiene. En los últimos cinco años, explicó Calvo, el equipo de gobierno ha trabajado de forma ambiciosa para recopilar todos los bienes que posee el Ayuntamiento. Una tarea que ha sido muy costosa por la cantidad de propiedades que se han tenido que revisar. Porque ha habido que consultar el catastro, ha habido que consultar mucha documentación, luego estar presente en los terrenos que tenemos y tasarlos por un tasador, o sea, ha habido que darle una tasación y con ello al final saber lo que tenemos, bueno, pues estamos ahora en condiciones de presentar este proyecto ambicioso, este inventario que realmente pocas localidades lo tienen, para que el Ayuntamiento también tenga un fiel reflejo de aquello que tiene, digamos, de patrimonio. Trabajo que se ha cerrado a fecha 31 de diciembre de 2009, arrojando un activo patrimonial de 139.316.124,81 euros, un pasivo de 3.243.804,89 euros, y resultando un patrimonio líquido de 136.072.319,92 euros. Y ahí no tenemos contabilizado porque ha sido muy difícil la tasación de las obras de arce. Esto es complicado y además es costoso económicamente, y entonces el Ayuntamiento lo que ha preferido es numerarlas y no tenerlas tasadas porque nos cuesta prácticamente mucho dinero la tasación y posiblemente más adelante lo podemos hacer. Actualmente se está trabajando en la modificación correspondiente al 2010, que también resultará sustancial, dado que se realizaron inversiones importantes que inciden en el inventario municipal de forma relevante. Porque hay que pensar en la ciudad deportiva, hay que pensar en el teatro serrano, hay que pensar en la piscina climatizada, bueno, hay que pensar en la nave del edificio Segóbriga que se encuentra en el sector de arriba, bueno, todas las obras del plan E, del plan Confianza, que no están aquí, que se acabaron en el 2010, y esto aumentarán esos 136 millones de euros que tiene el Ayuntamiento de Patrimonio. En definitiva, se trata de una herramienta de trabajo que permitirá depurar y actualizar con mayor eficacia la situación jurídica de los bienes integrantes del patrimonio municipal. También a efectos contables de la interventora, cuando haga las liquidaciones de los ejercicios, pues tenga también un poder importante su patrimonio, su pasivo. Por ello, bueno, pues nosotros realmente es una satisfacción, porque teníamos mucho interés en saber, porque nunca se había sabido hasta la concreción práctica de cuánto es el valor que tiene el Ayuntamiento, y podemos decir que su valor son de 136 millones, más las obras de arte que dispone. Que posiblemente, antes de que se tome posesión el nuevo Ayuntamiento, hemos encargado, a ver si podemos tener ya a fecha de ahora el valor, para que la nueva toma de posesión del Ayuntamiento nuevo ya sepa con qué patrimonio toma posesión. Circunstancia que, lamentablemente, yo cuando entré no pude tener esos datos tan importantes para cuando uno se va a saber si deja más o deja menos.